Breves delegacionales El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, señaló que el llamado de algunos políticos y activistas a dejar de comprar autos Ford no resuelve nada ya que lo que se requiere ante la implementación de políticas proteccionistas por parte de Donald Trump es unir fuerzas y pensar en una estrategia conjunta sobre el impacto del alza de la gasolina en los proyectos presupuestados para la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal explicó, por ejemplo, que los fondos destinados para el combustible de vehículos de recolección de basura se incrementará de 4 a 20%, por lo que adquirieron tecnología que funciona con gas natural. Vecinos del pueblo originario de Santa Úrsula, Hitler, de la delegación Tlalpan, realizaron una conferencia de prensa ayer por la mañana para informar sobre el procedimiento jurídico para echar atrás la construcción del centro comercial Patio Fuentes Tlalpan, un proyecto de la empresa MRP dirigida por un cuñado de Carlos Salinas de Gortari, edificada según los propios vecinos, con la complacencia, complicidad y contubernio de las autoridades en el gobierno de la Ciudad de México y de la delegación Tlalpan. Representados por Rolando Cañas y Octavio Martínez Camacho, los vecinos dijeron confiar en que la resolución judicial será favorable, incluso para demoler la obra, que ya tiene un avance de 90%. La alberca olímpica Francisco Márquez será sometida a una remodelación integral desde 1968 en que fue inaugurada, destacó el jefe delegacional en Benito Juárez, Cristian von Ruelich. El funcionario destacó que la remodelación incluye infraestructura para personas con discapacidad y adultos mayores. Las obras iniciarán este mes y concluirán el 14 de mayo con una inversión de 13 millones de pesos. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.